La iglesia de la transfiguración en la localidad fronteriza de Remis no ha dejado de oficiar misa diaria desde que comenzaron las hostilidades en el sur del Líbano el 8 de octubre. La fe una a los habitantes que no se han marchado de este pueblo cristiano, expuestos diariamente al sonido de las explosiones de las colinas cercanas y al zumbido de los aviones de guerra. No podría decir que la situación es segura, pero por ahora está bajo control. Como padre espiritual de cada uno de los miembros de esta comunidad, las puertas de la iglesia seguirán abiertas, mientras aquí quede un solo cristiano. Remis es una localidad agrícola que va a su economía en los cultivos de tabaco y oliva. A la crisis económica que sufre el país, se añade ahora las tensiones en la frontera, poniendo en riesgo los medios de vida de sus residentes, como Bulos el Hash. Con una pensión de 100 dólares al mes, este jubilado tiene que seguir trabajando en el campo para poder mantenerse económicamente. Hemos salvado la cosecha de este año, pero si la guerra se prolonga, los campos se secarán y no habrá cosechas. Somos gente de paz, no queremos a Hezbollah, pero si sus combatientes entran a la fuerza, no vamos a poder defendernos. En esta escuela cerrada, la Municipalidad de Remis y organizaciones benéficas han instalado un hospital de campaña improvisado. El doctor George se encarga del equipo de sanitarios voluntarios para atender a los heridos, en caso de que los enfrentamientos entre Hezbollah y Israel, hasta ahora contenidos en gran medida en zonas fronterizas, empeoren. El hospital de campaña se creó para anticiparnos a los cierres de carreteras, como ocurrió en la guerra de 2006. Tenemos médicos y enfermeras locales, incluido un equipo civil de la Municipalidad, todos voluntarios. Esta localidad cristiana, a escasos kilómetros de la frontera, ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado entre Hezbollah y Israel. Los habitantes, que todavía se resisten a abandonarla, aunque no pueden estar alejados de las hostilidades, intentan preservar la normalidad con la esperanza de que la guerra no cruce sus puertas. Gracias.